Mira, nosotros tenemos una rendición de cuentas que hemos hecho el día de ayer, donde hay mil millones de soles comprometidos. Estamos comprometidos con esa situación. Falto de respeto en estos momentos. Ha aparecido una señorita, una jovencita, bueno, mil disculpas. Bueno, sí, no, es lamentable, pero bueno. Bueno, muchas gracias, ¿ah? Sí, muchas gracias. Hay una persona ahí que en esos momentos incluso ha faltado el respeto. Aquí al alcalde ha venido a echarle agua en esos momentos. El alcalde ha venido solo, no ha tenido seguridad correspondiente. Defensoría le estuvo llamando. No, soy parte del movimiento escolar y soy escolar también.